Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás mi bisonte? Te mereces tu lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El día viernes no voy a hacer lo que es SuperChuck, va a ser el día sábado a las 10 de la noche, hora de España, porque es Semana Santa, mi bisonte. Empezamos, cariño, con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Gracias. 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 Muy bien, Tauro. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Tauro, es como que estás en un lugar donde hay mucha vegetación, puede ser lo que es un bosque, y estás abrazando a una criatura. Puede ser hijos, puede ser familia, o puede ser cariño que nos están reflejando lo que es tu niño o tu niña interior, mi querido bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que posiblemente en estos momentos, muchos de ustedes es como que son almas incomprendidas. Es como que todo lo que tú haces o todo lo que tú intentas hacer, Tauro, o se bloquea, o no funciona, o te critica, Tauro. Siento, mi querido Tauro, de que tú tienes entusiasmo posiblemente de sacar adelante una relación, de sacar adelante una familia, de hacer un proyecto. Hay entusiasmo. Pero es como que estás cerca de una persona o rodeado con personas que puede existir mucho egoísmo, o esta persona no quiere creer en ti, Tauro. El otro mensaje, Tauro, siento que para muchos de vosotros es muy importante la familia, especialmente los hijos, Tauro, los hijos. O tú de repente has pasado anteriormente por un suceso en el cual quizás tu pareja te apartó de tus hijos y es algo que tú no quieres volver a repetir otra vez. O en estos momentos tú estás luchando por mantener a tu familia unida. Bisonte. No sé, a veces siento, Tauro, que es como que tú fueras madre y padre para ellos. Es como que tú estás llevando la responsabilidad. Quizás porque así tú lo has querido o porque no te ha quedado de otra también. El otro mensaje que te puedo decir, mi querido Bisonte, no sé por qué, es como que tú tienes esa energía de niño, de niña, la cual es maravilloso, Tauro. Pero es como que tienes a una persona cerca que te recuerda de que tienes que madurar o de que no tienes por qué estar fantaseando tanto. Recuerda, cariño, que este mundo se ha hecho con la energía de los locos, de los soñadores. Personas que visualizaban o tenían lo que es una visión futurista a lo que iba a ser tu presente en este momento, Tauro. Tú tienes que confiar en ti, Bisonte. Tú tienes que creer en ti. Si tú tienes una idea, si tú tienes una ilusión, sácalo adelante, cariño. Esa ilusión, esa idea. Porque es como que siempre alguien te dice, no, Tauro, así no es, no va a funcionar, tú no puedes. No, aléjate de esas personas, Bisonte. El otro mensaje también que te puedo dar, porque siento que estás lidiando con una persona que, sinceramente, para mí, no es buena energía, Tauro, ¿vale? No es buena energía. Vamos a suponer, o de repente esto está pasando, en la cual tú estás en pareja o en relación con una persona X. Esta persona, cariño, de repente siempre está buscando tus errores, tus defectos, o siempre te está haciendo recordar de que tú no vales, o de que tú no eres muy atractivo o muy atractiva. Ten cuidado porque son vampiros energéticos. Son narcisistas, Tauro. Personas que quieren de repente tener el control de tu vida. ¿Y cómo lo hacen? Bajando tu autoestima. Tauro. Aléjate de ese tipo de personas, Tauro. Es como que esa persona te dice, tú no vas a poder conseguir a nadie como yo, tú simplemente nadie te va a hacer caso, tú cómo te vas a mantener. Está tratando como de manipular, de confundirte, Tauro. Aléjate de ese tipo de persona, Bisonte. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Me sale lo que es un Capricornio, ¿vale? Me sale lo que es un Cáncer. Me sale un Libra, cariño. Cierras otra vez con un Cáncer. ¿Vale? La Carta de la Luna es un Cáncer. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Iniciales. La letra D. La letra C. Y la letra Y. Tauro. Muy bien. Quiero un consejo del Arcángel Gabriel. Porque siento, Tauro, que estás lidiando con una persona que no cree en ti. Estás lidiando con una persona que te hace bajar tu autoestima. O tú, de repente, lo dejas pasar muchas cosas por amor. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, Tauro. ¿Qué te quiere decir el Arcángel Gabriel? Dice, actúe ahora. Escucha, cariño. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar lo que es el paso por culpa de sus miedos y de sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora, mi querido Bisonte. Tauro. Yo lo que siento, Tauro, sinceramente, siento que has estado conviviendo, estás conviviendo con una persona que prácticamente está como bajando tu autoestima, bajando tu carácter, Tauro. Tienes que tomar lo que es una decisión. Tienes que creer en ti. Confía en ti. Vamos a suponer que esa energía, cariño, no es pareja. Pero, sin embargo, Tauro, de repente tu entorno, tu familia, piensa de que tú no vas a poder lograr esa meta o de que no tienes el carácter suficiente para tomar esa decisión o para tomar lo que es una responsabilidad. Confía, Tauro. Confía porque la carta del carro o la figura del carro, Bisonte, representa también rescate. Rescate, Tauro. Te está diciendo, rescátate, Bisonte. Rescátate, te dice, ¿vale? Vamos a continuar. Toma decisiones. Vamos a ver qué te dice el tarot de la niu, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de los enamorados y la carta de la reina de Pentáculos, Bisonte. La carta de los enamorados, Tauro, es una carta preciosa. Es una carta que nos hablan del amor, la comunicación. Pero la carta de la reina de Pentáculos, si te das cuenta, no sé, aquí no se fija muy bien, pero aquí en su ojo, cariño, tiene como una marca, corazón. Hay una marca. ¿Qué nos quieren decir, Tauro? Que cada vez que tú de repente quieres dejar a una persona, cada vez que tú de repente quieres pasar página, o simplemente has tomado la decisión, cariño, de pasar de ellos, ellos vuelven otra vez a tu vida, te montan de repente lo que es una historia, y te convencen, Tauro. Aún sabiendo de que tú sabes, cariño, que esta persona solamente viene para utilizarte, pero te convence, Tauro. Tú estás intentando liberarte, tú estás intentando pasar página, pero cuesta, ¿no? Esto pasa, cariño, paciencia. Lo importante es que tú te estás dando cuenta. La carta del seis de copas. Tienes mucho miedo a la soledad, cariño. Tienes mucho miedo, posiblemente, a no tener lo que es una oportunidad. Pero recuerda, Bisonte, que esta persona te está confundiendo. Eso es lo que quiere que tú pienses, que tú no vas a tener lo que es una oportunidad, Tauro. Es como que las energías están gritando, Tauro, libérate, empieza tu nueva vida, suelta, apuesta por tu felicidad, Tauro. Hay una persona que no te suelta, Bisonte. No te suelta, cariño. Pueden estar separados una temporada, puede ser que tú no sepas nada de él o de ella, pero esta persona no te suelta porque luego aparece. Aparece o de repente viene con su carita de inocente, de yo no fui. Te dice, por favor, perdóname. No lo voy a volver a cometer. Y otra vez, Bisonte, tú le das una oportunidad, pero algo en tu corazón te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas, te dice Tauro. ¿Tienes miedo a la soledad? ¿Tienes miedo, Bisonte, a posiblemente a perder mucho? Perder tu familia, tu estabilidad. Recuerda que los niños son como esponja. Todo lo que miran, cariño, lo absorben y luego lo reflejan lo que es en su futuro. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Salió una carta volando, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta, cariño, del diablo. Fíjate muy bien, esta carta. Yo lo que siento, Tauro, siento que alguien quiere controlar tu vida. Siento que alguien, Tauro, quiere tenerte en sus manos. Quiere que tú pierdas el carácter o tú autoestima, Bisonte. Siento esto, Tauro, y posiblemente tú no te das cuenta, Tauro. O te das cuenta, pero no quieres aceptar. Dependiendo de la carta que me salga ahora, puede ser que a lo mejor muchos de vosotros me dicen, Richard, no entiendo por qué estoy así. Sinceramente, lo que tú me estás diciendo es correcto. Yo soy una persona con carácter. Soy una persona que toma decisiones. Pero no sé qué me pasa. No sé por qué estoy actuando así. Dependiendo de la carta que me salga ahora, puede ser que muchos de vosotros solamente es sentimiento de apego, inseguridades, ha logrado su propósito esta persona, o puede ser magia. Dependiendo de la carta que me salga ahora. Vamos a ver con el Tauro Egipcio, Bisonte. ¿Por qué Bisonte? ¿Por qué Tauro tiene ese miedo, esa inseguridad? ¿Por qué no toma esa decisión de soltar? Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Representa tu signo, Tauro, ¿vale? Alguien quiere tener tu control. La carta de la sacerdotisa, Bisonte, escucha muy bien, es una carta de una persona evolucionada, evolucionado. En primer lugar, es una persona que tiene experiencia. Es una persona que conoce de magia. Muchas veces se lo representa como si fuera el rey Salomón. Mucha sabiduría, también. Mucha sabiduría. Pero también representa, cariño, estas combinaciones, estos elementos. Su mismo nombre lo dice la sacerdotisa. También representa una bruja, una hechicera, una persona que conoce de magia. Y posiblemente, cariño, la persona que está haciendo para que tú cambies tu carácter, es una mujer. Es una mujer mayor de 40 años. Cabello negro, piel blanca. Puede estar bronceada, pero es piel blanca, cariño. Esa persona, mi querido Bisonte, posiblemente ha hecho algún tipo de, algún tipo de hechizo. Esa persona, Bisonte, puede ser que inclusive te lo ha dado por la boca, cariño. A lo mejor con la persona con la cual te cuesta tomar lo que es una decisión, te dijo, mira, te he traído un detalle, un postre, un plato de comida, o puede ser tu vecino, tu vecina. ¿Por qué, Richard, si esta persona no me hablaba, por qué un día apareció con un pastel? Y sabe que a mí me encantan los pasteles. ¿Por qué lo ha hecho, Richard? ¿Por qué, cariño? Porque sus intenciones no eran buenas. Tauro. O si no te ha dado por la boca, cariño, es una mujer. Vamos a suponer, Tauro, que tú me dices, Richard, yo con esta persona, con la persona que yo tengo una relación, me quiere, nos llevamos bien, pero son los padres. Los padres no me quieren. También puede ser el caso, porque tenemos la carta de la sacerdotisa, Bisonte. Vamos a hacer, cariño, que hable los ángeles, los arcángeles, Dios, el universo. Vamos a canalizar. Pero antes de eso, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. Siete segundos, cariño. ¿Por qué? Es una respuesta general. Opción 1, la carta de la rueda es un sí. Puede ser que está lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que está lidiando con un Tauro o con un Virgo. ¿Vale? Es un no, Bisonte. Vamos a hacer, cariño, que hable las energías. Voy a poner estas semillas sagradas dentro del cuenco de cuarzo. No sé si vosotros saben. Si vosotros tienen un cuenco en casa, así, miren, un cuenco de cuarzo, cariño. Y vamos a suponer que tú me dices, Richard, esto te estoy enseñando, esto es extra. Yo tengo un anillo, un anillo de plata que siempre recomiendo para las malas energías. ¿Vale? Pero, ¿cómo hacer para que, para poder descargar toda la mala vibra? Agarras el anillo, cariño, el anillo de plata, o tu anillo, la joya. Richard, me han regalado unas joyas, pero yo quiero limpiarles espiritualmente. ¿Vale? Porque esa joya pertenecía a su madre y su madre tenía buena, mala vibra. Yo qué sé. Vas a agarrar las joyas, cariño, lo metes dentro del cuenco, corazón. En este caso, voy a poner también las semillas sagradas para poder purificarlo y para cargar de energía. Entonces, con el báculo, vas a hacer el juego y una oración. Que Dios Todopoderoso, que el universo, por favor, limpie todo material. Toda joya que limpie también lo que es las semillas sagradas, que se purifique, que se libere de esa mala vibra, de esa mala energía. Padre Todopoderoso, la sangre de Cristo tiene poder. Y así, cariño, no es necesario que estés, no es necesario que estés media hora. Con que tú lo hagas un minuto, ya lo estás purificando. Si esto también, también puede servir para las cartas, Tauro. Si tú tienes un mazo, recomiendan cada cierto tiempo hacerle una limpieza. Entonces, lo puedes hacer con el cuenco de cuarzo, con este cuenco, cariño. Lo puedes hacer también con incienso, también. Lo puedes hacer también con, si tienes un poquito de agua bendita, con un pañito, lo vas limpiando. O lo dejas en el sol, con oraciones, bisonte, ¿vale? Pero, yo le recomiendo mucho el cuenco, si lo tuvieran, si lo tuvieran, ¿vale? Y si no, pues, con las otras opciones. Una vez purificado bisonte, vamos a canalizar, ¿vale, Tauro? Vamos a canalizar. Que Dios del universo me ayude. Vale. Ni bien empezado, Tauro, yo he visto que una sombra se asoma, Tauro. Muchos de ustedes, bisonte, tienen en casa una puerta de madera. Madera, ¿vale? Richard, todas las puertas son de madera. No, en Perú, las puertas de mi casa, la entrada, es de fierro, es de hierro. Esa puerta madera, esa puerta cariño de madera, es de un color algo oscuro. Puede ser desde caoba oscuro a negro, inclusive negro. Siento, mi querido Tauro, que tú, en esa puerta, has encontrado como flores o hojas, algo relacionado con la naturaleza. Tauro, han intentado, mi querido bisonte, posiblemente, echar algo en tu casa. Dime los comentarios, Tauro, han intentado, pero, o tú tienes un amuleto, hay gente que pone aloe vera o sábila en la puerta de su casa y todo mal, no entra. O pone de repente lo que es una franja de sal en la puerta de su casa y no entra, Tauro. Dice, por más que se esconda, yo voy a intentar. He escuchado que ha dicho esto, Tauro. Siento, Tauro, que muchos de vosotros han estado también lo que es en oración, porque posiblemente tú has sentido algo en esa puerta. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Siento un olor, Tauro, a vela. O tú estás poniendo velas en estos momentos a tus santos o tu casa huele a vela. A vela, Tauro. Yo lo que estoy viendo, Tauro, y es una imagen un poco desagradable, una persona mayor de 50 años con los ojos como muy profundo. No son ojos pequeños como el mío, pero es como que se le marca mucho los pómulos, demasiado los pómulos. Esa imagen constantemente ha estado apareciendo, Tauro. Tiene que ver algo contigo. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Yo lo que veo otra vez la imagen, otra vez la imagen, Tauro, cariño, en tu casa hay algo, Tauro, y tú lo sientes. Siempre aparece como, a veces pasa como muy rápido, como si fuera un rayo, una sombra negra. Tauro, en tu casa hay algo. Tienes que hacer una limpieza en tu casa, ¿vale, Tauro? Lo bueno de la imagen que yo estoy viendo, Tauro, es que hay muchos ángeles que te cuidan, muchos seres de luz que te están cuidando, pero ellos intentan, Tauro. Dime si sientes algún tipo de hincones en la espalda en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, cariño, hincones. Existe una energía, Tauro, que siempre te toca por aquí, o de repente siempre le gustaba como jugar con tu cabello, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. ¿Te ha pasado bisonte que en estos días algún tipo de ave ha entrado lo que es en tu casa? Si es así, cariño, es la energía de un ser de luz. No sé por qué me dice dile que lea la Biblia. Hay un mensaje que te van a entregar en la Biblia, Tauro. Es como si dijeran soy su madre y soy su hijo. No sé si tú de repente lamentablemente has perdido a un hijo, a una madre. Soy su madre y soy su hijo. Que Dios y el universo me ayude. Me está diciendo que está buscando unos papeles, unos documentos. Me dice que busques en el cajón. No sé qué tiene que ver esto, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Hay una casa, Tauro, que está cerca del río. Veo mucha agua, mucha agua. O estás en un lugar, cariño, donde pasa mucha agua. Veo ríos. Hay lugares muy bonitos. Puede ser Venecia, Ánsterdam, Holanda, cariño. O de repente, yo qué sé, un lugar de Latinoamérica donde está cerca de un río. Pero, ¿por qué me dice Tauro que tú te has llevado un susto o hay una tristeza ahí? Me ha dicho el nombre de Omar. No sé qué tiene que ver el nombre de Omar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Hay un mensaje que es un poco delicado que me está diciendo, dile por favor que no conduzca. Te está pidiendo que no conduzcas, Tauro. Al menos por estos días. Dile por favor que no conduzca, me dice. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Tienes en tu casa Tauro, wow, lo que he visto, Tauro, es increíble. Tienes en tu casa Tauro un reloj pero es redondo. Redondo, ¿vale? Es un reloj de pared redondo. En ese lugar donde hay un reloj de pared redondo hay la imagen de una persona de cabello corto. Puede ser hombre, puede ser mujer. Esa persona ya no está en esta tierra pero tú sientes su energía ahí. Tauro, es como si estuviera el reloj redondo ahí en la pared y debajo está el cuadro de la imagen de una persona de cabello corto, me dice. El nombre de Raúl no sé qué tiene que ver. Bisonte. Dice, yo siempre te cuido en las noches te está diciendo. ¿Te acuerdas ese día que sonó que algo caía de la mesa? Era yo, me dice. Y muchos de vosotros, Tauro, inclusive por la impresión se golpearon las puntas de los dedos, de los pies. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Veo, es que siempre me sale mucha agua, mucha agua. vas a firmar algún tipo de documento, algún tipo de trámite, asesórate, vale cariño, porque me sale un personaje firmando documento, trámite, asesórate. Es que es muy curioso porque cuando estoy hablando de documentos y te digo asesórate, yo he escuchado como que alguien silba. Tú, o puede ser que justo en ese momento cuando tú vas a estar firmando un documento, alguien va a estar silbando, Tauro. O la persona que firmas el documento o el trámite que está ligado a esta persona, le gustaba silbar, silbar. Alguien silba. No sé por qué me dice, dile por favor a mi niño, a mi niña, pero me dice esqueleto. Puede ser que alguno de ustedes, Tauro, están bajando mucho de peso. Dile por favor que se cuide, me dice Tauro. Muy bien, mi querido bisonte. A mí lo que me ha sorprendido, Tauro, es que constantemente cuando yo he empezado, una mancha negra como una sombra se acerca y pasa deprisa. Es como que tú de repente a veces tienes como esa impresión de que algo pasa deprisa en tu casa. En tu casa, Tauro. Hay una energía en tu casa, bisonte y alguna vez inclusive te has accidentado quizás por la impresión, por el susto, Tauro. No sé si a lo mejor, como yo lo hago con los ojos cerrados, no sé si a lo mejor aquí se vio algo porque a veces pasa. Vosotros ya me lo dirán, ¿vale, Tauro? A veces pasa. vamos a ver, cariño, las características que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dime, Tauro, si a lo mejor puede ser que tú te has mudado de casa o has comprado una casa y a veces entramos directamente a vivir y no hacemos una limpieza espiritual. Tú no sabes quiénes de repente estaban viviendo ahí o lo que ha pasado en esa casa. Esa energía se queda, Tauro. Y esa energía a mi bisonte te afecta a ti y también a los tuyos. A lo mejor tú te mudaste en esta casa, compraste en esta casa y me dices, Richard, empezaron mis problemas, mis desgracias. Todo empezaba a ir mal, me enfermé. La persona de mi interés se enfermó y cada vez que yo salgo de esa casa me siento bien, me recupero. Entonces, Tauro, tienes que hacer una limpieza. No es necesario que vendas la casa. Si puedes venderlo, pues, bienvenido sea, pero puedes hacer una limpieza con palo santo, con inciensos, agua bendita, hecha ruda, oraciones constantemente, abre todas las ventanas, empieza a hacer oraciones, repite la sangre de Cristo, tiene poder, y de esa manera puedes limpiar tu hogar, limpiar tu casa, Tauro. Porque siento que en casa tienes algo, hay algo, cariño, o todo marchaba bien y no sé por qué ahora se me viene la intuición de que tienes un vecino, una vecina al costado de tu casa que puede ser que ha echado algún tipo de cochinada también, Tauro. Tienes que tomártelo en serio, haz esto, bisonte, cómprate un cuenco aunque sea pequeñito y haz, porque aparte del cuenco de cuarzo, yo tengo un cuenco pequeño, en la cual también tú con esto puedes llenar de buena energía, de buena vibra. Para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, esta persona puede estar lo que es en la distancia mayor de 30 años también. Vamos a ver, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, tiene canas. La carta del cuatro de bastos, vas a conocer una persona que está de paso o de repente has conocido una persona que está de paso. Con esta persona cariño, mucha química, te llevas muy bien, pero puede ser que como te vuelvo a decir está de paso, tiene que regresar a su lugar de origen y tú te quedas un poco triste cariño. Siento que esta persona te está pensando, te recuerda corazón, elemento fuego, leo sagitario aries, sientes como si fuera yo que sé tu alma gemela o tu llama gemela bisonte, sientes esto. Espero que te ha gustado esta lectura cariño, ha sido muy espiritual, la lectura bonus son así, te recomiendo que hagas algo con la limpieza de tu casa, estamos en contacto, hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, bisonte.